Esto es Coquimbo, hay todos muelles, hay muchos barcos, debe ser la zona pesquera de acá, aparte hay más valor a podrido o a pescado, pues hay una especie de Cristo Redentor, todo al costado de la avenida de La Serena, una iglesia allá en lo alto, y si miramos para atrás allá está La Serena. Muy bonito lugar.